El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Aquí estamos, una vez más, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a paso a paso. Gracias por aceptar esta chica de todos los días para vivir, esta paternidad, esta maternidad, la crianza, lo que nos tiene aquí como padres. Hoy, lo que ha sido una sección de nuestro programa, digamos que va a ser el tema principal de hoy. Porque vamos a hablar de las mamarazzi y los paparazzi. Hay muchos niños que aún sin nacer, ya son populares en las redes sociales, ya son la fotografía del perfil de Facebook, de Instagram, porque sus papás pusieron ahí la foto de la ecografía. No han nacido, pero ya están en las redes. Hay otros niños que, como en el caso mío, por ejemplo, sus fotos quedaron reservadas para el álbum familiar, para atender las visitas, simplemente los padres no publican nada. A ustedes, ¿cómo les va con el tema? Son de esos que están publicando fotografías, tomando fotos, no han prevenido ningún accidente de su hijo, pero los tienen todos grabados, todos fotografiados. Ese va a ser nuestro tema hoy. Moni, ¿está subiendo alguna foto de los hijos? No, lo estoy estolqueando. Ah, me está estolqueando. Y no hay ni una. Ah, no, ninguna. Usted no tiene ni una foto de sus hijos. En mi red, no. Aquí estamos los dos casos. Yo, de mis hijos, en redes no he subido fotos. Es que aquí estoy viendo, quería corroborar, y no hay ni una foto de los hijos de Leo. Ya con que saquen el cabezote paso a paso, ya quema exposición. Bueno, pues buenas tardes. Aquí habrá muchas versiones, muchas mamás que lo hacen exporádicamente, otras que no pueden contener el deseo de poner una foto y verla llena de likes, de comentarios. Otras que simplemente lo hacen sin esperar como nada a cambio, a manera de construir su propio álbum familiar. Esa ha habido de cuentas que se abren con el ánimo de solamente seguir a otras personas, no de postear. Entonces, pues bueno, aquí habrá de todas las versiones. Pero lo que sí es un hecho es que al exponer a los hijos en redes sociales sin hacerlo de la manera correcta o a veces desconociendo muchas de las reglas que esto ha tenido que ir poniéndole al mundo y al universo, pues cometemos ciertos errores y exponemos realmente a los hijos porque uno parte de que uno es una buena persona, pero no sabemos quién nos sigue, quién nos ve, quién puede acoger esas imágenes, qué se puede hacer con ellas. Y pues hay que tener, digamos, unos cuidados básicos a la hora de hacerlo sin necesidad de irnos al otro extremo, como de empelicularnos y entonces porque se le vio el pelo, entonces le van a hacer ADN en Instagram y vainas así. Pero sí, hay que tener unos cuidados de los que hoy vamos a hablar, de la mano de los expertos, con casos reales, historias que no se han inventado, cosas que pasan porque a veces decimos eso solo pasa en las películas y no, también pasa en la vida real. A mí me da miedo, pues no es lo que puedo pasar con las fotos de ellos, a mí me da miedo es que ellos cuando crezcan se quieran desquitar con uno y le tomen a uno ya viejo las fotos que uno les tomó chiquitos, entonces me empieza a aparecer uno en pelota bañando, cambiándole el pañal con un caminador, numeral chuchumeco. Pero uno ya viejo, qué hijo de madre. No, como que... No, a mí sí no. Usted no ha ido madurando, ¿no? No, no, yo antes me he ido enniñeciendo. Uno antes tomaba 5 mil selfies, ya va creciendo y toma 4 mil 900, pero ahí ni me viene la cosa. Bueno, ese es nuestro tema de hoy, mamarazis, paparazis, están de acuerdo con tomarle fotos a sus hijos, subirlas a las redes sociales, no lo hacen, han tenido algún caso especial, una razón especial por la que la hacen o por qué no lo hacen. La línea está abierta, 268-6033, compártanos sus opiniones, sus experiencias, sus inquietudes para nuestros expertos y nos vamos con este paso a paso de hoy. Pero realmente, ¿por qué no lo hacen? No, yo desde que inicié con las redes sociales me propuse usarlas solamente para el tema artístico. Entonces yo solamente hago, subo fotografías relacionadas con mi actividad profesional artística. Pero hay una de su esposa. Y soy... ¿Ah? Hay una de su esposa. Hay una de mi esposa, la acabo de ver. Y no, y hay una de los niños. Y porque yo sí he tratado de conservar mucho la privacidad. O lo de la esposa también es tema artístico, es que me quedé pensando. Ah, no, 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 yo fotógrafo no soy yo. Muy bien, pues de eso hablaremos hoy aquí. Muchas historias en el mundo, infinidad de cuentas asociadas a la maternidad, que obviamente ponen como imagen a sus hijos, muy famosas, con cuantos millones, infinitos de likes, de compartir, replicar, repostear, llámelo como quiera. Y esta que vamos a ver es una de ellas, un papá que se ha hecho papá, paparazzi, que se ha hecho famoso en el mundo entero por el tipo de fotografías que se hace con su hija. ¡Chel, divertidísimo! ¡Qué cuca de papá! Sí, 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 es la foto de Sanchel. ¡Bacanísimo! Bueno, pues hay de todos los estilos, hay de todos los estilos. ¿Habrá riesgo ahí o eso se vale? También, ¿cuál es el límite? Tampoco de uno empelicularse con cualquier cosa que salga, con cualquier cosa que tome, pero sí, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Si decidimos hacerlo, pues es nuestro ver como padres estar un poco informados y de eso se trata este programa. Así que, sin más preámbulos, aquí está La Vida Real. Con nosotros están hoy en Paso a Paso Andrés Vargas, adelante. ¡Le, le, le, le! ¡Le, le, le! ¡Le, le, le! Andrés Vargas y Ana María Medina, no sé si la conocen, la recuerdan por Ana María, si les digo la nube, seguramente muchos de ustedes los identificarán ahí mismo. Padres de Lorenzo. ¿Qué edad tiene Lorenzo? Cuatro años. Ya nos creció. Ya. Y el otro, ¿pa' cuándo? El otro, ¿pa' cuándo? Ahorita eso no nos interesa ahora. Deme dos horas. Cuando posteen la ecografía, pues damos por hecho que... Esa es una guerra que tenemos. Yo he publicado todo en mi hijo, menos la ecografía. O sea, no, me rehúso. No me gusta verla. No, 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 no. Por fin, el ángulo de la ecografía no fue nada. Antes de ser mamá, nunca me generaron nada las ecografías. Era como, ok, sí, todas me parecían iguales. Cuando vi la de mi hijo, claramente lloré y me pareció una cosa divina, pero igual dije, no me van a entender, nadie va a entender con esta ecografía lo que yo sentí. Entonces, nunca la publiqué. Además, tenemos ese programa pendiente, ¿no? De cómo leer una ecografía, porque es que uno va y uno va todo, le dice que sí y sale. Sí, a uno le ponen una ecografía y una radiografía y eso. No, 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 que es hombre. Y pues, a ver, a ver, ¿a dónde está eso? Igual a un dedo, a una mano, a un codo, pero uno no entiende nada. Muy bien, pues hoy están ellos aquí porque prácticamente son esa mamaracilla, y es el paparazzi que hoy, pues, se dedican a eso, pues, hacen otras cosas, pero todo ya como alrededor de la maternidad, de la paternidad, han surgido un montón de proyectos. Tienen unas cuentas en Instagram, pues, bastante populares, seguidas, seguidos, pues, por todos. Y el protagonista es, sin duda, Lolo. Sí. ¿Eso cómo empezó? ¿Hace cuánto empezó, además? No, realmente abrimos, cuando abrimos nuestras cuentas, nunca pensamos en hacer... ¿No había hijos? No había ni blog, no había ni hijos, no había... no había nada. Poníamos... La cuenta realmente empezó, y siento que aún sigue siendo eso, es un reflejo y un resumen de nuestra vida. O sea, lo que nos ha parecido bonito, lo subimos, un paseo que la pasamos rico, lo montamos. De hecho, nos burlamos un poco, que a veces la gente es como, ay, hay que crear contenido para la cuenta, entonces va a tomar una foto. Realmente nosotros, si tomamos una foto chévere y queremos compartir la anécdota, lo ponemos, pero no es como un estrés diario de tengo que hacer contenido para mi cuenta. Nunca lo hemos visto por ese lado. Ha sido eso como una parte de lo que queremos mostrar de la vida, porque igual uno no la muestra toda. O sea, tendría que publicar todo el tiempo para poder contar todo lo que uno hace realmente en el día. Lo que pasa es que en medio de una peleita a uno no le dan ganas de tomar una foto. Entonces, ese tipo de cosas se las pierden. Por ejemplo. Por eso la felicidad de la red. ¿Lo decidieron juntos o empezó como una cosa espontánea, de acuerdo, vamos a empezar a hacer fotos? No, realmente eran nuestras cuentas personales y la mayoría de fotos son con el celular. A Andrés le gusta mucho la fotografía, pero no tomaba fotos desde la universidad. Y de repente ya de adulto que uno se empieza a comprar los jugueticos que no pudo chiquito, se compró una cámara y a veces toma fotos. Pero es lo que te digo, estamos en un asado y Andrés toma tres fotos y ya, nunca hacemos como vamos a tomar la mañana de fotos y de tres pintas, pues eso no pasa. O hoy vamos a hablar de cómo dormimos a Lolo. No. No, realmente hoy me pasó lo con Lolo y le tomé la foto dormido y quiero contar que fue puta, hoy casi no se duerme. ¡Ping! ¡Ay, perdón! Es un programa de niños, mi madre. Niños. Acuérdate. Es la vida real, es la vida real. Caramba, se dice caramba. ¡Flop, flop! Y así es la cuenta, yo creo que eso es lo que la hace tan exitosa, porque realmente aunque no muestren las peleas, todo lo otro sí es verdad. Sí, todo lo otro sí es verdad. Pero realmente, bueno, todos abrimos una cuenta como sin mayores pretensiones, pues la mayoría de los que no nos enfocamos como en un blog o en un tema es la cuenta personal y simplemente posteamos, como decías ahora, lo que nos provoca a los que nos parece chévere la foto que quedó linda, porque sí, no porque la planeamos, no porque la producimos, no porque pensamos en que nos íbamos a poner. Exacto, pero sí dio un giro, pues ambas cuentas dieron un giro con la llegada de Lolo, ¿o no? Sí, lo que yo creo que pasa realmente es que hay redes de redes, ¿no? O sea, mientras que Facebook es una red como más para compartir cosas del entorno que uno quiere que los demás vean, no necesariamente es contenido creado por uno, una noticia interesante o cosas de ese estilo que tienen que ver como con el entorno en el que uno vive. Instagram sí es una cosa muy personal en donde uno quiere mostrar cosas bonitas o por lo menos que lo hagan sentir orgulloso. Y la verdad, no hay nada que lo haga sentir a uno más orgulloso que un hijo. Cada cosa que va haciendo, que es muy afín al programa, cada paso que dan es como una novedad. Y de alguna manera, sin haberlo pensado, uno termina mostrando cómo eso ha impactado en la vida de uno. Yo tengo fotos de las primeras fotos antes de que Lolo naciera, en donde claramente estábamos de rumba, estábamos de, o sea, es como ver una vida en el proceso de lo que lo hace feliz. Y obviamente ahora mucha de la felicidad de la casa es Lorenzo, entonces termina siendo ahí. Ahora, no es... Así ustedes ahora vivan de la infelicidad de la casa. O sea, así lo han vuelto, así lo hacen ver. El otro punto es que, por ejemplo, yo he visto gente que le abre una cuenta de Instagram al perrito. A los hijos, yo he visto que le abre cuenta a los hijos, eso sí, no lo he hecho. Yo creo que Lolo en su momento crecerá y tendrá su propia cuenta porque él la abrirá y se ganará a su gente y querrá que esté en ella, en su entorno. Mal haría uno en... Te va a bloquear a ti. Exacto. Mal haría uno en comentarle, o sea, ahí no tiene uno mucha cabida, la verdad, como papá. Y uno se pone en el lugar de uno cuando era adolescente y claramente lo último que uno quiere es ¿Cómo saliste de lindo ahí, hijo? Y los demás niños viéndole eso, ¿no? O sea, me va a bloquear. Yo voy a confesar que yo le abrí una cuenta de Instagram a la perra con la única pretensión de que algún día yo tenga tantos seguidores que me llegue el cuido a la casa. Que tenga tantos seguidores como su cuca. Que mi cuca tenga tantos seguidores como pelo tiene y me llegue el cuido. ¿Y no ha llegado? No, 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 es que no la muevo mucho. La cuca. La cuca no la muevo mucho. Recuerdo que cuca se llama mi perra. No hemos dicho nada. Por la galleta, la famosa galleta. Sí, por la galleta de la cuca. Bueno, en fin. Solamente que aquí... Bueno, en fin, dejemos eso así porque eso para mucho. ¿Qué piensan a la hora de subir las fotos de Lolo? ¿Les preocupa un poco lo que él piense una vez crezca y aparezcan estas reacciones de las que hablaban? Nos la va a cobrar, claro. No, pero afortunadamente son fotos que creemos son lindas. Además, de lo que él seguramente se va a quejar es de cómo me sacaste con ese vestido, cómo me ponías esa camisa. O el copy. También del texto. ¿Cómo dijiste eso? Pero yo creo que no sé, tampoco ha pasado. O sea, no hemos llegado a ese momento en el mundo, en la historia, como para que los primeros niños que ya sean adolescentes se quejen de sus papás porque los pusieron en Instagram. Pues todos van a estar en Instagram. No lo he pensado, pero por ejemplo, si hemos tratado de ser un poco respetuosos con el tema de Lolo de no quiero fotos. Entonces yo a veces veo claramente mamás blogueras que nuestras actividades son con los niños. Y hay momentos que yo sí pienso en qué momento estás dedicada al 100% si estás diciéndole, o sea, esto. Es más, los ojos no te los está viendo tu hijo, te está viendo es una pantalla de celular. Entonces, por ejemplo, he tratado de ser muy respetuosa con eso. Las tardes que son para Lolo son para Lolo. Y después tendré un resumen para decir, ¿saben qué? Hoy hicimos pintura, aunque no tengo fotos, pero me quedaron una nota. O hay momentos en que uno dice, Lolo, esto está divino, tomemos una foto. No quiero fotos. Pues entonces yo decimos, ok, no hay foto. Otra cosa también buena es que en la medida en que va creciendo, él se va involucrando. Entonces él ahora quiere tomar las fotos. Genial. Porque entonces uno le va diciendo qué tiene que hacer y termina tomando fotos buenas, que uno dice... O sea, ya vamos a pasar de ver a Lolo, a ver a Orga. Exacto, por fin voy a salir en mi Instagram. O sea, no es genial. No, y ya va a empezar a colaborar con el trabajo también de sostener la cuenta. Vamos a manejar la línea. Está Fernanda en el 268-6033, mamá de Antonella. Fernanda, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas, buenas. Fernanda, hola, Leo, ¿sabe quién es? Sí, ¿sabe quién es? ¿Cómo están? Leo, ¿no sabe quién es? A María Leo. Súper bien, gracias a Dios. La mamá de Antonella, que se vino desde Armenia a hacer un programa. Sí, 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 sí. Ah, eso sí. Porque a mi hija sí me tomó fotos todos los días. Todos los días. Pero no las ubico todas porque mi hija no tiene papá. Y cuando el papá se dio cuenta que yo estaba en el balazo, el niño amenazó con un montón de cosas y demás. Lo supimos aquí. Entonces yo, me hace tener mucho cuidado con lo que publico sobre mi hija porque me da mucho miedo de que el papá, por ejemplo, en la familia del papá, me llegue a hacer algo a mi hija. Claro que sí. Hay una razón de peso. Pues hay casos especiales. Fernos contó aquí la historia cuando estuvo en el programa. Pero allá quería llegar yo con el tema un poco de la seguridad. ¿Les preocupa? Por ejemplo, ya van a centros comerciales y conocen a Lolo. Me imagino. Les ha pasado. Ay, Lolo, yo te sigo, yo te veo. Sí, ha pasado. Ha pasado que alguien... Pero sobre todo si nos ve a los tres. O sea, como que ahí ya asocian un poco más porque nos han visto en fotos o cualquier cosa o en alguna entrevista. O pues Anita, que es mucho más popular, pues obviamente hay cierto recorrido hacia atrás con el tema de ser figura pública. Pero es una preocupación que yo creo que es de cualquier humano que vive en Latinoamérica. O sea, no hay manera de que uno pueda decir que ocultando a su familia debajo de la tierra nunca le va a pasar nada. O sea, si uno no se termina gozando un poco la vida, entonces nos la pasamos toda la vida es... ¿Huyendo? Y vivimos en una era digital. O sea, es inevitable saber que ahora la comunicación se mueve más que todo por redes. Siento que tampoco puedes alejarte de lo que está pasando en el mundo. Sí consideramos ciertas cosas a veces para publicar. Esa pregunta, ¿cuál es el filtro ahí? Cosas ya muy personales. Oye, ¿en qué colegio estudia Lolo? Yo puedo dar consejos de los colegios que me gusta, pero yo no voy publicando. Ve, ¿Lolo estudia en este colegio? O pongo ubicación del colegio, estudia aquí. La foto con el uniforme. La dirección de la casa. Y no solo por seguridad, sino también porque... Hombre, es un tema tan personal que yo creo que es mejor que cada pareja cuando está buscando colegio, a pesar de que oiga miles de historias y recomendaciones, pues la decisión no sea sesgada por nada. Que a la larga también pienso yo que si nos vamos a muy lejos, así yo no publique, hay gente que me va a ver llegando al colegio y le va a decir, ah, estudiante al colegio. Creo que empieza uno a hilar muy delgadito. Si alguien te va a hacer daño, va a encontrar la manera. Correcto. Hasta buscando en el directorio telefónico, te va a encontrar. Yo le ponía un ejemplo a Anita hace poco de una chica que trabaja en la misma oficina que yo y que le tapa con un esparadrapo la cámara al computador. Entonces, pues obviamente, yo he visto que mucha gente hace eso y le pregunté, ¿estás segura que Mark Zuckerberg está súper interesada en qué haces todo el día con la cara puesta? Teclean. O sea, si a uno de verdad lo quieren espiar, lo van a espiar. Esté o no esté en redes sociales, porque todas tus comunicaciones van por la misma línea. O sea, una llamada en el celular es digital, un mail es digital. Entonces... Las tus datos en un centro, en un almacén. Pagar con una tarjeta. O sea, la verdad... Estamos vigilados todo el tiempo. Estamos vigilados. El gran imagen es más real. En estos días me llevé un susto. El berraco, porque en un almacén al que nunca había entrado, me pidieron la cédula para escanearla. Ay, usted, esta es su dirección. Este es su... Yo nunca he venido aquí. Sí, este es su teléfono. Esta es su dirección. Y yo, ¿what? Sí, eso es impresionante. Y esos cruces entre bases de datos, pues no son una novedad. Son una novedad en nuestros países, que para unas cosas son buenas y para otras malas. Pues tiene cosas buenas y es que, por ejemplo, pues va a ser más difícil que la gente evade impuestos, por ejemplo. Pero igual, en malas manos, pues el problema es de todos en general. Yo creo que hay unas reglas básicas que no son tampoco que no las hayamos inventado, sino que son de mera lógica. Y es lo que yo no quiero que me hagan a mí, pues no se lo voy a hacer menos a mi hijo. O sea, si yo no quiero salir en pelota nunca, en una foto en Instagram, pues mucho menos lo voy a sacar a él. ¿Cierto? Como cosas muy básicas de... Aunque haya uno que se vea muy lindo y otro... Que dé más susto. No, y así hay un montón de cosas. O sea, si yo estoy en este lugar porque es mi lugar privado, pues no voy a decir que estoy en él. Tampoco voy a decir que Lorenzo está en él. Entonces, es un poco como por ese lado... Ustedes son muy seguidos. Me refiero a que tienen muchos seguidores, no perseguidores. No, ni siquiera. Pero dentro de las cuentas que ustedes han decidido seguir, sobre todo me imagino a Ana, muchas cuentas de mamás con niños, bebés, ¿se han sorprendido con las cosas que publica la gente? ¿O ya todo lo hemos normalizado también un poco? Sí, pues para alarmarme, no sé. No, yo he visto fotos feas. ¿Mal Tomás? Que me han alarmado, sí. Eso no se publica. No, hay unas aplicaciones con unos filtros chéveres. Sí, es más que todo eso. No, pero en realidad yo creo que si te pones a ver de las cosas que nosotros ponemos, no es muy diferente a las que cualquier persona pone, que son fotos en familia. De pronto la única diferencia es que a veces uno quiere de verdad contar algo y no hay nada mejor que acompañarlo de una buena foto. Entonces, de pronto la diferencia puede estar en esa historia que uno está contando detrás de la foto. Que yo he visto muchas cuentas que sigo, que son lindas, que solo ponen fotos y nunca ponen textos y a uno le hace falta como entender el contexto. Como, pues no tanto dónde fue, sino por qué te impactó eso que yo estoy viendo para poder entender un poco más. Bueno, ¿ustedes al copy sí le trabajan? Sí, porque generalmente uno quiere contar algo y la mejor forma de contar eso, que uno lo podría contar en un Facebook poniendo el texto y ya. Pero eso le hacía falta al Facebook. Exacto, es bueno acompañarlo de una buena foto. No de una foto, sino de una buena foto. Por lo que te decía al comienzo, nosotros ponemos fotos cuando queremos contar algo. Obviamente parece que todos los días queremos contar algo. Pero es algo así, o sea, lo que nos impacta ese día o algo divertido que nos pasó, pero no es... Ay, tengo que tomar una foto ya porque si no voy a pasar 12 horas sin publicar. O sea, siento que ese estrés y esa dependencia de las redes sí ya empieza a ser una cosa infeliz de ti con el celular. ¿Qué los hace como exitosos en las redes, sobre todo con el tema de la maternidad y la paternidad y lo que hacen con Lolo y lo que publican sobre todo? ¿Cuál creen que es el plus? Yo no sé cuál sea, la verdad, si lo hubiera. Pero creo que afortunadamente yo me casé con alguien muy divertido. Yo me casé con alguien muy divertido. A Anita es muy, muy divertida en general. Entonces eso le da uno pie para generar muchas historias que son muy divertidas. Entonces, no sé, espero que a ella también le haya pasado igual. Yo siento que sí pasa una cosa y es que le hemos hablado muy un montón y es que la maternidad de todas maneras es complicada, es difícil. Y el hecho de poder sortearla con alguien que se te burla, y con alguien que le puedes echar un chiste pesado y no pasa nada, ha hecho que eso sea más fácil. Entonces también ayuda más para comunicarlo a las otras. Es como, pues no pasa nada. Por eso es que dicen que si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Es el papá, claro. Ya voy a preguntar a propósito de esa frase, pero finalmente hablamos de la foto, hablamos del copy, hablemos de Lolo, que ve la gente en Lolo. Pero ¿cuánto dura el programa? Porque acá me puedo quedar. Dos días. El plus de Lolo, pues cuando son sus imágenes, quizá a veces acompañadas solo de una frase, que cuando realmente se hace evidente que una imagen vale más que mil palabras. Lolo, como personaje público que es, en las redes sociales, ¿cuál es su encanto? Lolo, sean objetivos. No, no puedo. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero tratando de ser objetiva por lo que la gente a veces me dice, los profesores, las amigas, los papás, los familiares que realmente comparten con uno el día a día, yo sí digo, Lolo tiene un encanto con la gente. La gente lo quiere muchísimo. Ahorita las profesoras nos mandan en la agenda un montón de mensajes. Una cosa muy bonita. Siento que el culicagado sí nació con una estrella y un ángel que... O sea, es realmente la decencia del hogar. O sea, la mitad de los chistes realmente son de él. Las ideas realmente son de él. Y te digo, no le hemos tratado de imponer nada. Sí, yo creo que lo diferente de Lolo está en que, así sea, jugando literalmente con tierra y un palito, él está entretenido. Entonces, si se está divirtiendo, algo bueno termina saliendo de eso. Ahora, no te voy a negar que hace sus pataletas y cosas, pues es un niño igual. Así como uno, ¿no? Igual de culicagado a los demás. Exactamente. Y eso, y a veces eso también, la manera en que o él lo maneja o uno lo maneja bien o mal, le genera a uno una historia que uno dice, tengo que contar, tengo que contarlo. Y a veces yo he notado que eso lo hace ver un poco más real. Como que ver una familia tan perfecta en donde no pasa nunca nada y todo es lindo y todo es el sermón de cómo hacerlo, puede ser un poco irreal, ¿no? O sea, como que... Aunque ahora está muy de moda el discurso de todas lo hacemos mal, o sea, hacemos lo mejor que podemos, pero somos imperfectas. Y siento en muchas cuentas a veces, aunque está ese discurso, tú ves en la foto y falta cierta verdad. No hay coherencia. No hay autenticidad. Pero es una cosa muy leve que uno nota, es como salen con el esposo, pues uno dice, no te creo del todo, así digas, pues, que el amor y el parche y el equipo. Es como salir a Bargato presentando noticias, pues. Sí, claro. Hay algo que uno dice... A menos que sea en la actualidad panamericana, nadie me va a creer nada. Muy bien, pues esta es la historia de esta mamarazzi, de este paparazzi, de estos esposarazzi, con Lolo, que se ha vuelto un personaje público, pero Leo decía ahora una frase, que es de Ana, sí, me imagino, si crees que es fácil ser mamá, pues eres el papá. Es el nombre de una obra que están trabajando. Que allá iba, que hacen en Medellín, y un poco porque es un privilegio, no sabes, las marañas que hicimos para voltear los programas, para poderlos tener aquí, pero no viven aquí, entonces, ¿qué hacen por aquí? Pues, a ver, empecemos por la famosa frase. En 1983. La famosa frase es de la nube, pero espero haber sido el inspirador de ella. Ah, pensé que no, querías. No, no, o sea, claro, si no fui yo, decime de una vez, o sea, no, es una frase que ha venido repitiendo, Anita, que va muy ligado a su blog, que ella en algún momento hizo un artículo que fue muy viral, que era que el esposo es el 10%, y eso ya es mucho, o sea, me fue bien porque mi esposo hace el 10%. No se iba a preguntar yo, ¿por qué vos sos el 10%? Eso es lo que aportaba en la casa. Ella dice que de todo lo que hay que hacerle a un bebé, yo aporto, o yo hago, el 10% y salió bien librada. Ah, lo tiraba muy duro. Sí, muy duro, muy duro, muy duro. En parte yo a veces, en parte del stand-up que vamos a presentar, yo a veces digo que es cierto, yo una de las uvas del 31 de diciembre es, este año vamos por el 11.5 y no lo logro, igual no llego, no paso del mismo 10. Es una cosa complicada, pero bueno, ella hace ahí en el artículo, si quieren lo buscan, toda la explicación con gráficas, estadísticas, todo. Y en parte de eso salió la idea de convertir mucho de eso en una experiencia teatral, en un stand-up, en una... Y Anita escribió un stand-up de ella, que es un stand mom comedy, en donde prácticamente todo el mundo queda mal parado menos ella. y un poco... Mentira, usted no lo ha visto. Pues yo salí muy mal parado. No sé, no quiero publicar esta pelea. Y entonces, un poco trabajando sobre el tema, le dije, bueno, pues hagamos uno donde yo pueda responder también. Sí, de hecho el derecho a la defensa, el derecho a la defensa. Realmente apareció una marca en Bogotá el año pasado y nos dijo, yo te quiero tener. En un principio él quería tener a dos mamás, me dijo, voy a conseguir la otra y te aviso. Y después me dijo, Ana, no sé con quién meterte porque todas están muy serias. Ve, yo he visto que tu esposo no se me le medirían y le dije, pues realmente el que hace stand-up en la casa es Andrés. O sea, yo esto es una improvisación increíble. Entonces le dije a Andrés y me dijo, bueno, hagámosle. Empecé hablando solo el 10%. Y he ido... Yo me mando. Este es un lío porque tenemos dos modos muy distintos de trabajar. Claramente yo soy actriz, entonces yo necesito un libreto, un ensayo y una precisión con mis textos. Andrés hizo radio toda su vida, hizo stand-up joven, entonces es el rey de la improvisación. Soy el viejo ya. Y cuadrar eso... El 9% me cayó ese escupa aquí, es durísimo. Pues que a raíz de eso ya sí entre Leo, quítese. No, van a estar en el teatrico en marzo, presentando esta obra que es, si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Pero eso es en marzo, esta semana, pues ya no hay boleta, el Leo les iba a dar, pero se acabaron. Sale el Comedicity en el teatrico, esta noche. Este fin de semana. Este fin de semana. Sí, venimos para el Comedicity, pero yo quiero tanto a los paisas que agotaron boletería, entonces Germán nos dijo que nos viniéramos dos semanas en marzo, ya solos, porque esta vez es un festival, entonces tenemos en realidad 25 minutos entre los dos. Es una... Ana, le tocó esta vez el 10%. Entonces ya en marzo puedes tener la hora y media completa para hacer todo el show. Buenísima noticia, pues vuelven por aquí, damos boletas, invitamos a las mamases y papases que nos ven. Es un rato muy agradable, muy divertido, escenas cotidianas de la maternidad de las que uno reniega, pero al verlos, son tan chéveres y tan divertidas. Ya después cuando uno, por ejemplo, le dice, trae los pañitos, pero ¿y dónde está? Pues donde siempre han estado, ¿no? Pasa, pasa, ¿a quién no le ha pasado? Y cosas así las pueden entonces ir a ver en marzo, hora y media. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Una súper experiencia, unas súper cuentas, ahí está, arrobalanube, arrobalargato, para que los sigan. Y nosotros nos seguiremos divirtiendo con ellos y con sus escenas familiares, omitiremos las peleas, sabemos que existen. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Que estén muy bien, nosotros hablamos hoy de los mamarazzi, de los paparazzi y por supuesto ya viene la parte teórica, un poco los expertos a que nos cuenten cuáles son esos reales cuidados que debemos tener si decidimos definitivamente exponer a nuestros hijos en las redes sociales. La pregunta es entonces, Leo, ¿es usted un...? Sufre de oversharing. Sufre de oversharing. ¿Súfre usted eso? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Es el dato, en paso a paso, con el que nos vamos a la pausa. Ahora, oversharing es un término anglosajón que define la obsesión por compartir en la web absolutamente todo lo que se hace a través de fotos y videos, especialmente de los hijos. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Laura es nuestro mamarazzi de paso a paso estará decorando su habitación estará decorando la casa y se veía con el papá en todo caso decoró nuestra pantalla ahí está, chévere video recuerden paso a paso arroba telemedellin.tv para enviar sus videos y fotografías recuerden que estamos esperando las grandes citas pequeñitas para el sorteo que haremos mañana de las asesorías de las que les hemos hablado y nos vamos rápidamente de una vez con nuestros expertos para seguir desarrollando nuestro tema llegan los expertos a paso a paso una pareja de esposos otra pareja de esposos nos acompaña en paso a paso Paula Andrea Galindo José Miguel Vega José Miguel es director de la fundación Conéctate con la Vida y Paula es la directora de proyectos de esta fundación padres además de tres señoritas tres mujeres de ahí escalonaditas de todas las edades bienvenido tenemos a la generación dos parejas hoy con perfiles absolutamente opuestos diría yo desde que ya pasamos de reírnos un rato a la parte súper seria de este tema porque tiene tanto de divertido como de asustador si entramos a realmente definir que es un mamarazzi o un paparazzi es todo aquel que pone una foto de sus hijos o debe cumplir con ciertas publicaciones o que define un mamarazzi o un paparazzi bueno realmente el tema de mamarazzi al igual que ustedes en su sección nosotros lo hemos acoplado a el trastorno compulsivo que tienen las mamás primerizas generalmente en publicar tomar y publicar fotos de sus hijos minuto a minuto entonces no está solamente que tomo muchas fotos o muchos videos de mis hijos en el primer año de vida sino que además las subo es un tema es una definición pues muy jocosa del tema pero que pues realmente si agrupa a una gran cantidad de mamás y de papás hoy en día en esta era digital y eso tiene algo de malo de peligroso de asustador ya vimos digamos la cara divertida del asunto ahora vámonos al otro lado bueno pues realmente no como decía Lenuvi Vargato no es tan mal que se comparta que es lo a lo que hay que ponerle atención en la forma en que compartimos y la cantidad de veces que compartimos cuál es el objetivo de publicar y publicar y publicar fotos todo el tiempo de lo que hacen nuestros hijos entonces cómo se levanta cómo lo baño el jabón que usa y después lo visto y hoy lo voy a poner en esta camiseta y lo lindo que se ve con este vestidito y lo siento a comer y ahora lo llevo al parque ahora lo llevo a la guardería porque lo que estamos cayendo es que no nos estamos dando cuenta que estamos liberando muchísima información confidencial ¿cierto? entonces tomamos la foto saliendo de la casa para el jardín y resulta que el edificio donde vives es un edificio fácilmente reconocible ¿cierto? entonces ya puedo saber dónde vive seguramente puedo relacionar que se van caminando y entonces la guardería es cerca entonces se está viviendo en tal guardería decían ellos ahora si no es por ahí por algún lado o sea igual pasaban los famosos secuestros raptos hurtos de niños antes de las redes sociales porque hay muchas otras maneras de conseguir información esto lo que hace es de pronto facilitar agilizar estamos poniendo estamos abriendo es como tener la puerta abierta y permitir que todo el mundo entre no estamos pensando que cuando publicamos hay mucha gente detrás que así no sean nuestros amigos o nuestros familiares pueden ver esas publicaciones ¿cierto? ahora ese es el tema de seguridad por otro lado está el tema de cuando yo publico una foto de mi hijo y están esas personas malintencionadas que me dicen oiga y usted ¿por qué publicas a ese niño tan feo? pues no nos gusta que nos lo digan de frente entonces ¿para qué lo exponemos? ¿cierto? porque a nosotros pues nos duele que hablen mal de nuestros hijos no nos gusta pero publicamos porque a mí me pareció que despelucadito se ve muy bonito pero al otro le pareció pues que se veía horrible que eso no tenía por qué compartir lo que es desagradable lo que está haciendo y se puede prestar para una práctica también muy común y es que se utilizan estas fotos para los memes ¿no? no sé si han visto que los pasa algo en Colombia y eso para todo hay menos ¿cómo se llaman técnicamente un poco los riesgos? además esta fundación ha sido si no estoy mal por alguna experiencia personal con las hijas de ustedes así es la fundación nace por una situación que vivimos de sexting con una de nuestras hijas ¿sexting es? buscando información compartir fotos en ropa íntima y el masificarla no es solamente el tomar la foto sino masificarla en la red ¿no? por eso por eso nace la fundación porque cuando nos sucede nos encontramos solos es un estado donde se encuentran solas las personas donde no hay apoyo donde no hay ayuda donde no había mucha información estamos hablando de hace más de cinco años y por eso nace todo el tema pero ya nos empezamos a alinear a acompañar a los padres y la fundación empieza a ser una entidad sin ánimo de lucro a que hoy vamos a colegios vamos a empresas hacemos talleres sin costo totalmente gratuitos buscando informar principalmente nuestro primer objetivo es formar los niños en la concientización de todo esto reeducar a los jóvenes que ya están muy contaminados con el tema y a los adultos y padres de familia concientizarlos en los riesgos las enfermedades y como prevenirlos ¿no? no queremos satanizar ni satanizamos la tecnología somos conscientes que la tecnología hoy apoya ayuda genera empleo genera lógicamente a nivel social genera pues crecimiento pero buscamos lógicamente prevenir prevenir y los riesgos varían también de acuerdo a la edad de los niños claro por ejemplo a lo que estamos hablando hoy con el tema de mamarasis de repente publicar una foto de mis hijos es que uno quien decide de repente si lo quiere publicar de forma privada o de forma pública pero si lo hace publicar de forma pública pues ten presente todos los riesgos que puedes tener primero infórmate antes de llegar a hacer una publicación ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento hablamos del sexting leí también por ahí el morfín ¿es qué? bueno el morfín es les voy a poner un ejemplo que pasó aquí en Medellín hace unos meses no sé si les llegó una cadena de whatsapp donde aparecía la foto de un niño en una UCI y venía acompañado por un copy que decía que el niño estaba abandonado en la clínica San Vicente de Paul que por favor pasaran la foto para ubicar a sus padres que estaban recogiendo donaciones para eso y resulta que la foto era pues esta práctica era un OAS pero se habían robado la foto el morfín es la tecnología que permite poner por ejemplo la foto con la foto del niño la cara del niño y se la ponen a otro cuerpo en otra situación muy distinta no una mamá publicó diciendo tengo a mi hijo en la clínica y ya para compartirle a sus redes sociales y una persona toma esa foto y empieza a pedir donativos que compartan ayudan con dos fines uno para estafar o dos para buscar seguidores pero no necesariamente tiene que ser un montaje sencillamente se valen porque muchas o sea muchas mamás han tomado la foto de sus hijos cuando están hospitalizados cuando se les dio una cirugía en las redes abundan las fotos de oremos por la salud de esta niña y no es real esa foto la publicó una mamá que su hija la tiene en el hospital por algún tratamiento médico y la publica en redes pero no tiene la precaución de utilizar los filtros de privacidad cuando publica la foto y esa foto la roban y la utilizan para este tipo de cosas para extorsionar a la gente para pedir ayudas para robar tus datos pero hasta donde vamos ya vamos a ir a la línea pero hasta donde vamos yo no he visto que eso lo hagan pues lo que han mencionado con una fotografía excéntrica o de un niño en pelota desnudo no con cualquier imagen todos corremos el riesgo mira lo que pasa es que las imágenes que tú mencionas de un niño desnudo o cuando yo como mamá publico a mi hija en vestido de baño de dos piezas muy esto un diseñador simplemente borra el vestido de baño pone la niña como si estuviera en desnudo y son fotos que son vendidas y comercializadas en una parte que se llama la deep web que es la red oculta donde generalmente están pedófilos donde generalmente se hacen todo este tipo de delitos y muchas cosas es donde han encontrado más de la mayor número de páginas ocultas que se permiten para comercializar todas estas imágenes a hoy hace dos días estábamos con el día del internet seguro y la policía da unos datos y en este momento ya van más de 30 mil ciberdelitos que se han encontrado imagínate 30 mil en Colombia y por esto han bloqueado muchísimas páginas pero no son páginas abiertas al público generalmente son páginas que utilizan este tipo de personas en la deep web posiblemente nunca te enteres que la foto de tu hija está llegando allí pero posiblemente no sabemos dentro de 10 años que acceso tengas y de repente simplemente con que tu hijo entre al buscador más reconocido de la época con su nombre y apellido y encuentre esa imagen pero sin irnos a ese extremo entonces para no dejar la pregunta como en el aire cualquier imagen es susceptible de algún delito que esté involucrado el niño claro tú puedes mira hay un caso muy famoso que yo creo que todos los hemos lo hemos conocido y es el caso del niño Sam Greener es una foto un meme que el niñito sale la foto del BD hay cantidad de memes con esa foto y la foto o sea si tú ves la foto sola en sí es una foto muy tierna de un niño haciendo un gesto muy casual y a la mamá le pareció muy linda sacada del contexto original y ahora es el meme más famoso y esa es una foto del 2005 mira cuántos años lleva esta foto circulando en redes muy famosa y así como hay memes pues muy curiosos hay otros que pueden utilizar otra foto tuya de tu hijo para hacer pues memes malintencionados y a ti no te gustaría ver la foto de tu hijo en un meme pues vamos a ir a la línea porque está ahí Ana María mamá de Federico Ana María bienvenida paso a paso ¿cómo estás? muy buenas tardes ¿cómo están? muy bien Ana María contentos de escucharte ¿qué nos quieres aportar al tema o alguna inquietud? sí pues les quería contar que yo soy mamarazzi me encanta tomarle fotos a mi hijo subirlos a la red y yo sé que es muy importante lo que nos están contando pero yo lo hago pues como en el afán de que estoy como muy enamorada y quiero siempre como compartir las cosas que hago con mi hijo Ana muchas gracias identificadísimas 100% creo que la mayoría en 3, 2, 1 y ¿qué pasa en estos casos? ¿se vale? ¿se puede? ¿cuáles son como los cuidados específicos que hay que tener? pues una de las primeras recomendaciones es a todos nos gusta compartir las fotos de nuestros hijos los momentos más especiales para nosotros son divinos son hermosos ¿ustedes publican? sí sí publicamos pero siempre lo hacemos con un cuidado especial entonces si quiero compartir esta alegría compártale con las personas más allegadas utilice los filtros en Facebook tú puedes compartir con quien deseas puedes crear un grupo de familiares muy cercanos o tus familiares tu círculo de familia y comparte la imagen solo a ellos cerrar el círculo empieza a cerrar el círculo no lo comparta tan abiertamente si lo quieres hacer por medio de Instagram procura que la foto primero lo que mencionaban los invitados hace un momento primero piensa ¿qué va a pensar tu hijo si él quisiera que esa imagen que esa foto se publicara dentro de unos años? pongo un caso muy cercano hace poco escuchábamos que algunas empresas están pidiendo que debes anexar el usuario y la contraseña de tu cuenta de Facebook para poder ingresar o ser empleado de esta entidad imagínate si en un futuro llega ese acceso y tu hijo quiere ser una persona totalmente respetuosa bueno no sé y de pronto las imágenes le van a servir las imágenes que tú publicaste en un pasado le pueden servir es más o menos así hay momentos en los que uno quiere compartir eso pero compártelo con seguridad compártelo siempre con filtros nunca buscando simplemente la ciberadicción de buscar que me den like pues poniendo a mis hijos como escudo o buscando que me den like simplemente publicando una imagen de mi hijo nos vamos entonces al corte ya regresamos por ejemplo para resolver ahora hay muchas mamás blogueras como decíamos ahora que publican permanentemente fotos de sus hijos no solamente porque están enamoradísimas y se sienten orgullosas sino porque es parte de su trabajo como se ha vuelto para la nube y bargato nuestra vida real que pasan esos casos como se maneja si ustedes están pensando en un blog o ya lo tienen pues no se lo pierdan nos vamos con las grandes citas pequeñitas y ya regresamos grandes citas pequeñitas dijo Matías abuela yo sabo trapear Maxi no se dice yo sabo se dice yo sé si abuela yo también sé yo también sé trapear con tres años Matías grandes citas pequeñitas ya regresamos estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso Isabel a Santiago y Sarsan en nuestro mamarazzi de paso a paso me imagino que les quedó riquísima esa torta todos estaban lamiendose de la delicia recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv seguimos hablando hoy de esta seguridad de cómo publicar fotografías de nuestros hijos en las redes y dejamos una pregunta en punto porque ahora está muy de moda ser mamá bloguera muchas seguimos a muchas mamás blogueras yo no me considero una porque a mí me pasa un poco lo de la nube yo empecé mi cuenta mi cuenta personal y pues mi vida personal son mis hijos y finalmente ellos se han ido acaparando de la red sin quererlo mucho pero hay gente que realmente vive de esto con las marcas hay negocios con las publicaciones con la generación de contenidos en torno de sus hijos mira yo quiero que muevas este producto son tantas fotos al mes quiero que se vea tu hijo el producto y ahí hay manera de promover digamos publicaciones seguras lo importante y digamos que lo más importante en este caso es que sabemos que ya hay mucho en el tema de las blogueras y es una tendencia que ha crecido muchísimo lo importante allí es que estas cuentas se utilicen uno para aconsejar y ayudar a otras que es lo que principalmente tienen el objetivo de estas cuentas y si voy a publicar fotos de mis hijos lo haga con toda la manera preventiva no ubique fotos donde estén desnudos donde estén en ropa interior no publique la dirección de mi casa donde estudian tratar de tomar las medidas preventivas otra de las medidas preventivas es busca una entidad una academia de modelaje una entidad que ellos se encargan de protegerte tal vez esto no va a controlar al 100% pero de cierta manera el delincuente que va a atacar lógicamente va a encontrar que esta imagen o que estas imágenes o esta persona la protege una entidad muy seria que puede acarrearle costos económicos por una sanción o también penales entonces lo importante es que si lo estás haciendo hazlo pero manejalo con toda la prevención en ese sentido y buscan una entidad que tenga la responsabilidad de cuidarla hay algo que el grueso de la gente no sabe y es que cuando nosotros publicamos las fotos de nosotros o de nuestros hijos en redes sociales perdemos todo el derecho sobre las fotos cualquier persona puede utilizarlas puede utilizarlas con cualquier fin no sé no sé si han visto el programa de catfish que crean perfiles falsos y abren cuentas para conseguir pareja para decir que mira esta soy yo tengo estos hijos y resulta que los hijos no son de ellas y no son fotos robadas de otras cuentas y yo me entero que una foto de mi hija de mi hijo la están utilizando en otra cuenta como una cuenta falsa y además de pedirle muy respetuosamente o no a la persona que quite la cuenta y que no use las fotos o reportar la cuenta para que Instagram o Facebook la cierre finalmente esa persona puede seguir haciendo con mis fotos lo que ella quiera porque yo le di el derecho cuando publiqué las fotos y esto está dentro de las cláusulas que tú aceptas cuando abres una cuenta en redes sociales que nadie lee no existe una ley una regulación ley en países como Francia por ejemplo hay una multa a los padres que publiquen sin consentimiento de sus hijos alguna foto de ellos en redes sociales nosotros nada en Colombia nos llevamos por el marco de una reglamentación que sacó la UNICEF pero básicamente se cumple en un muy leve porcentaje una de las cosas es que por ejemplo no se pueden publicar fotos o videos de niños en estado de vulnerabilidad cuando sean casos de violencia cuando estén vendiendo los dulces confetis en la calle cuando estén en un estado de vulnerabilidad no se deben publicar sus rostros pero hemos visto que muchas veces en los medios de comunicación no se cumple la normatividad entonces nos reímos por ella pero no hay una ley que realmente sancione a menos de que se esté utilizando para casos de pedofilia o por ejemplo si ya lo hicimos y hay fotos de nuestros hijos en esas circunstancias que ustedes acaban de mencionar ya no hay nada que hacer según veo entre ponga los filtros necesarios en facebook hay una sección donde te puede permitir volver a tomar esa foto y ponerle un filtro a quien la puede ver y quien no la puede ver en instagram elimínelas preferiblemente vuelva a montar otro tipo de fotos y busque cómo cambiar digamos cómo cambiar esa figura y si ustedes han quedado interesados con el tema y quieren tener como el manual que era realmente nuestra práctica pero es que el tiempo no alcanza de el ABC qué hacer qué no hacer cómo subir una foto cómo compartirla de la forma más segura posible hay taller la fundación conéctate con la vida tiene una página web conéctateconlavida.org somos una entidad sin ánimo de lucro vamos a hacer un webinar por nuestras redes sociales pueden entrar registrarse en la página diciendo quiero participar les enviamos los datos y el link para que puedan entrar y les vamos a explicar el paso a paso de la prevención paso a paso bien muy bien dedicado pues al programa de cómo pueden hacer para montar una foto para repostearla bueno todo lo que pueden organizarlo pero dándoles indicación en el webinar le podemos indicar de igual manera nos pueden invitar no cobramos nada por nuestras charlas en los colegios en asociaciones en entidades muchísimas gracias ok y ustedes nos vamos Moni que nos acabó el tiempo nos vamos mañana con otro paso a paso a los invitados muchísimas gracias a quienes participan con sus llamadas muchísimas gracias mañana muy atentos porque es la práctica de estimulación diferentes edades que hacer para estimular a los hijos en la casa con cuáles ejercicios cómo empezar aquí venimos mañana practicar hasta qué edad parece que me alcanza a mí no pero es que a usted no le haga la barriga ya pero no encuentro la forma de estimulación nos vemos mañana chao no le haga la barriga